amigos ya se está bien bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal estamos en fifa 20 chicos continuamos de la mano de argentinos juniors vamos a simular las dos fechas finales por la superliga y vamos a jugar la copa sudamericana en este gameplay si vamos a ver si dependiendo los resultados consigamos buenos 2 a 0 y se me lesionó verón se me lesionó el pibe por muchos muchachos 6 semanas un mes y dos semanas hoy se pierde la mínimo la la primera fase de la libertad ahora se la pierde y después tenemos que ver si si pasamos hoy no lo puedo creer chicos no lo puedo creer bueno atención que ganamos este partido vamos a ver cómo estamos en la tabla porque dependiendo el partido que viene como salgamos y dependiendo algunas cositas puede llegar a ser que nos metamos en la libertadores saber tenemos no a ver cuartos no lo que sí se puede llegar a jugar pero tenemos que pasar a boca en este en esta fecha que queda si quedamos quinto podemos llegar a jugar el repechaje de la copa libertadores sí pero de momentos sextos estaríamos consiguiendo nuevamente copa sudamericana hay que ver si en la fecha final para y san lorenzo tiene un partido de menos san lorenzo tiene un partido de menos y si gana o empata porque tiene más diferencia de gol también nos pasa así que chances complicadas pero vamos a intentarlo chicos vamos a sumar el partido final frente a godo y cruz en la fecha final de la superliga para ya meternos en lo que sería la copa sudamericana para muchos preguntarán con ayer porque no trajiste don caster lo voy a traer mañana simplemente me tomé un día para no subirlo una aproveche que termina la temporada para empezar a grabar con dos días de anticipación porque quizás el fin de semana se me complique el fin de semana próximo se me complique por los tiempos para grabar y bueno estoy haciendo esto por ese por ese motivo bueno godo y cruz entonces chicos godo y cruz a ver cómo salimos y san lorenzo a san lorenzo ganó san lorenzo ganó entonces ahora dependemos no solamente de boca sino que tiene que perder boca y y san lorenzo si complicado para meternos a los libertadores pero vamos a intentarlo en esta última fecha puede ser que a ver puede ser probable que podamos conseguir la victoria quizás como contra godo y cruz puede llegar se puede dar o no pero el problema está en el boca y san lorenzo si dependemos de ellos dos a ver nosotros cumplimos o no cumplimos no no cumplimos encima partimos bueno recontra efe muchachos no hay libertadores entonces confirmado que bueno igualmente yo usted me angonza podrías haberlo jugado a ver si te metía o sea jugarlo yo lo simulo porque sinceramente ya dije que esta superliga iba a jugar partidos iba a jugar los más importantes y le iba y le iba a dar énfasis a la sudamericana porque quiero sinceramente cambiar un poco si quiero traer después de argentinos una libertadores empezar a traer modo libertadores específico o un modo historia si quiero cambiar un poco cambiar un poco el chip porque la verdad que bueno uno no es que se cansa pero se le hace un poco rutinario siempre lo mismo entonces por ahí traer algo distinto fuera de lo que sea modo carrera puede ser fifa también pero fuera de modo carrera por eso digo traer una copa libertadores estaría bueno si jugar una copa libertadores o sea el modo el modo libertadores específico donde vienen todos los equipos licenciados eso es lo que me gustaría traer a futuro y si no bueno tengo detroit para también para atraer al al canal bueno ok vamos a ir así con las camisetas si nos vamos contra el team puede llegar a ser que haya una alta f ahora ya de entrada y quedemos afuera y se termina la serie acá esperemos que no che Rafa ah porque no tenemos nueve suplentes f por Verón f por Verón che vamos a poner a Sosa por lo menos que es ahí un delanterito Gallardo Andrade Vera Villalba y bueno vamos a ir así no tenemos muchas opciones chicos vamos a jugar con Edward López lo tenemos medio cansadito auche pero lo vamos a jugar igual bueno vamos a ir al partido chicos entonces frente al team primero de local uy le pegué al pie del micrófono seguramente hice un quilombo terrible le pegué justo con quiero mover un poquito la silla le pegué justo con el pie de la silla este y bueno si me toca quedar afuera acá ya está si dejaremos el modo carrera con argentinos acá para darle inicio a algo nuevo si en el canal Detroit tengo muchas ganas de traerlo en formato gameplay pero veremos cuando veremos cuando lo puedo traer pero lo quiero traer si lo quiero traer lo quiero traer casi que si o si les diría bueno partido de ida de copa libertadores de copa sudamericana perdón con gol sudamericana vamos a ver que onda y sin verón a ver tenemos a Edward no hice ningún o sea creo que en simulaciones Edward López ha hecho goles pero yo jugando con él no hice ninguno creo alta F para yo estoy equivocado estos son los 11 titulares de los locales para el DIN no fue el que me dejó afuera en la copa sudamericana en la anterior si o no me parece que si el DIN me dejó afuera ahora que no pongo a pensar en la temporada 1 con argentinos la copa sudamericana jugamos contra el Huancayo creo la fase 1 que pasamos de pedo y después que de afuera en la siguiente ronda con con el DIN o no o estoy equivocado puede ser que esté equivocado igual dale bata dale bata me come medio Edward mira vos ay era buenísima era buenísima che díganme en los comentarios porque ahora la verdad que estoy medio perdido pero si no me equivoco ah no contra Independiente quedamos afuera miento contra el DIN ahora me acordé quedamos eliminado lo habíamos eliminado al DIN también de pedo no le habíamos ganado creo que bien y después nos agarró Independiente ¿no? después fue que quedamos afuera con Independiente se va se va se va vamos a hacer cambio y bueno vamos a sacar a Carrizio vamos a meter a Vera Vera o sea en cuanto a rendimiento Carrizio mucho más ¿no? pero Vera tiene gol si Vera lo tenemos en mente en Argentinos acá en la primera temporada más que nada como jugador con gol tendría que haber controlado cortate tirala dale bruneta dale bruneta Edward si Edward ahí está Edward López ahí está Edward López vamos lo llamamos y ahora tenemos al colombiano vamos vamos Edward López que termina teniendo su oportunidad por la lesión de Verón y aparece buena definición el arquero nada para hacer estábamos pegados al arquero mano a mano totalmente libres con la posición con la posibilidad de pensar a la hora de definir y encima pega el costado a la red del arquero obviamente nada para hacer bueno 1-0 costó una banda pero llegó costó una banda pero llegó y en un momento lindo porque no le damos tanto tiempo de capacidad de reacción al DIM que lo pueden patar tranquilamente porque todavía queda pero lindo minuto para hacer un gol bueno puedo hacer que agarre confianza igual dale 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 si Rafa si Rafa para los hinchas locales este partido lo pueden sacar ay que lástima sé que estaba dudando entre si levantar el centro como hice o darle bomba porque Rafa le pega bien quizás tendría que haber decidido pegarla largo y jugármela y ya fue no sé me parece no fue la decisión correcta la que tomé pero bueno estaba dudando entre las dos como lo vi a Edward que está ahora es un gol y agarró confianza ahora la robó perdieron la pelota bueno lo terminó 1-0 hay que ir a Colombia tranquilos bueno partido revancha muchachos no voy a tocar absolutamente nada ah si podemos sacar Ibaño vamos a poner Rafa ya que está con confianza Rafa Delgado y al banco va a ir Sosa porque no tenemos nadie arriba después vamos con lo mismo vamos al partido chicos se nos viene bueno la definición de esta primera ronda de estos creo que son 32 avos de final que comenzamos de la sudamericana y bueno vamos a ver que onda mientras no me cruce contra el independiente está todo bien independiente me han dicho ustedes en los comentarios también que es un equipo que está en FIFA bastante roto que no solamente a mi me cuesta sino que muchos de ustedes me han puesto en los comentarios que ustedes también juegan contra el independiente y como que está en otra sintonía por decirlo de una manera si está en otra sintonía entonces bueno no sé que onda será porque está licenciado porque Racing debe estar licenciado y independiente lo hicieron más chetado que se yo no tengo ni idea pero mientras no nos choquemos frente al independiente o que nos choquemos pero más adelante yo cuarto semifinal si podemos llegar más adelante bueno atentos porque ganamos 1 a 0 nada más si le hacemos un gol le salvamos un lindo despelote pero no va a ser fácil conseguir ese gol yo creo que el Dima ahora va a intentar buscar buena marca excelente y se puede salir si si se puede salir con prolijidad lindo pase anda si agarró confianza de Huard López eso me encanta eso me encanta y era buenísima era buenísima me gusta que esté con confianza de Huard López lo necesitamos sí o sí es el único nube que nos queda en el plantel bien viejo bien Rafa excelente marca y ganamos lateral encima tanto van a mover la pelota estos muchachos toca y toca por los costados quieren buscar un espacio arquero ay yo pensé pero no era para agarrarla esa pelota no parecía tan complicada buen balón en el segundo palo se fue ¿no? no parecía tan complicada bueno vamos a verla presiona alto y con motivos ¿no? obviamente presiona alto tiene que buscar el gol sí o sí anda bien Bruneta marcando el pase uh que lindo recorte ay dios pensé que el arquero me iba a salir muy bien Bruneta excelente Bruneta excelente Bruneta bueno van a quedar 45 más haciendo un gol lo liquidamos tienen que hacer 3 me enganchaste nooo ¿por qué le pegó así? le pegué a colocar pero la agarró como muy pinchada bueno 57 arriba queda una banda todavía es un artista es un artista con la pelota y sigue con su magia tocando el balón ay esta no me gusta nada es corner bueno vamos a defender bicho como sea va a tocar corto si tengo corto arriba mirá me ganó me ganó de cabeza es para nosotros bien ya vamos ya vamos no sé por qué hace lateral el batallini pero bueno vamos a tratar de salir tranquilos por abajo tratando de tener la pelotita como el bichito le gusta lindo pase alguien que me pique por favor ay casi me la llevo mirá este la deja pasar que hace estamos medio despelotados vamos a ordenarnos ahí está ahí me gusta más ahí me gusta más ahí estamos más ordenaditos mirá el fútbol champán bien batallini bien bata querido bueno a ver le voy a estar donde me dé medio perfecto vaya y bueno colombia ponela acá ay mirá vos mirá vos cheve tenés que hacer cambios 72 minutos uff bien viejo quién fue el que barrió crack kusevich creo que fue bien bien medio a tenerle la pelota que no se va y quiero hacer cambios y me vuelvo loco abrí viene edward toca 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 muy bien la pelota 85 minutos y no pude hacer cambios a todo esto medio brunetita pasame voy a esperar unos minutitos más para poder atacar cosa de que el ataque el último ataque sea mío sí y no darles la y no darles una oportunidad más ahora sí vamos a buscar pégale francis arriba vata dale que lo tenemos atrás ay me la saco justo bueno juez la hora bien no nos sobra absolutamente nada 1 a 0 en nuestra cancha lo veremos ganar y acá 0 a 0 edward lópez nos da la clasificación este y bueno vamos a ver ahora quién nos toca en en la siguiente en la siguiente ronda chicos bueno entrevista cuando se llama hoy en kusevich tapó una se tiró a barrera en una que fue clave otros jugadores deben seguir sus pasos no tremendo 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 incorporación la de kusevich es una incorporación clave qué puedes decirnos de la clasificación ya tengo la cabeza en el próximo partido recordemos que es peckerman estamos de la mano de peckerman el fútbol es como el ajedrez buscamos ganar todos los partidos nuestra defensa se merece los halagos vamos a decir que nuestra defensa sinceramente se merece los halagos no nos pudo entrar el team la verdad que defendimos bien y bien chávez también atajando en las pelotas claves pero bien la defensa bien todo lo que es lo defensivo del equipo anduvo bastante bien y bueno ponemos a entrenar y vamos a ver cuál es el rival no sé si lo tendremos ya o tendré que avanzar un par de días bueno muchachos tenemos rival y es el guancayo al revés de la sudamericana anterior en la sudamericana anterior en la temporada pasada jugamos primero contra el guancayo luego contra el team ahora jugamos contra el team y ahora con el guancayo por los dieciséis avos de la de la cómo es ah todavía no está armado el cuadro pero ya nos aparece a ver para pues ya nos aparece el guancayo y abajo a ver ronda 2 claro acá tenemos guancayo a ver vamos a avanzar un poquito más igual porque a veces esto es medio engañoso y después te cambia el rival pero no creo que es el guancayo para la otra vez me aparecía Racing y lo habíamos jugado me acuerdo con la estudiante en la que me aparecía Racing y jugamos contra la nuca así que no nos vamos a dejar guiar por esto me parece que no es el guancayo ah sí 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 es el guancayo es el guancayo es el guancayo perfecto muchachos contra el sport guancayo entonces ahora debe estar armado ahora sí debe estar armado la ronda 2 o no ahí está y Quique Bolívar Palestino Viña Sur o sea Colo Colo Cali Deportivo Cali Atlético Mineiro Mineiro eh guancayo nosotros no y acá acabo de cambiar de liga nada que ver perdón eh el CSA no sé quién es Santa Fe Estudiantes Millonarios Chapecuense Goías La Calera con Deportivo Ñuñoa eh Paranaense con Botafogo lindo partido Allianz Alima Talleres Delfín Bahía y Libertad Wilstermann no está independiente pero si está ojo que puede aparecer por tema de Libertadores así que cuidadito cuidadito eso chicos muchas gracias por el apoyo en el siguiente game nos vemos con mucho pero mucho más mañana si todo sale bien comenzamos con el Don Caster en la Premier y pasado mañana eh los 16 sábados de la Sudamericana eh con Argentinos Adiós Adiós